Yo Bani Mi Hami Amasunari Te Era de humo. Hay granada de humo ya. No, 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 ¿y cómo poder tirar granada? Yo no puedo tirar granada. No, no, el humo lo ha hecho cuando ha explotado. Ah, boludo. Yo es que no tengo granada. No, no hay. No, yo no tengo. Yo tampoco. Este pibe se me encontró por ahí. Vamos, que si fuese una granada no hubiese reventado todo, vaya. Pues yo la vi. Yo la he visto y he visto explosión. Y también vi la explosión. Va a ser el cabrón este. A menos que canta un gallo es que tengo miedo ahora. Estoy mirándola todo el rato. La tecla de usar es la F, ¿verdad? Si. Estás intentando levantar el muerto de... Ah, no, no. Que tú no estás aquí, coño. Vale, vale. No, no, no. Yo estoy intentando pedir una nave, pero no me funciona ninguna pantalla. Le doy a la F y no... Sí, a ver si se queda bugueado. Lo mejor es salir a la plataforma y robar una. Puedo que me hice yo una vez. Qué guapo estar, chico. Casco del hombre este. Es igual, tío. Me encanta el casco este. Es igual. Pues es baratito, eh. Ya, pero me gusta. La estética está muy chula, eso. Te mola que obviamente se las alfares de esa oscura. Y nada más que ver los ojos rojos. Lo que mola es el pijama mío, tío. Marcando paquetarras aquí, bailando. A ver si haz una CP alguna. En serio, parece que bailan de pastillas estos tíos. Oye, que alguien busque ahí. Mira, a ver. Una buena foto, una buena foto. Aquí. Poneos aquí donde estoy yo, mirando así esta dirección para sacar una fotito. A ver, a ver. Moto aquí, para allá. Vale. Oye, Moto, estoy viendo más luces aparte de las que estoy siguiendo. Por aquí hay más sitios, ¿no? Sí, está lleno. ¿Pero son todos así iguales como ese o no? No, hay cosas de piratas, hay alijos. ¿Cómo era eso? Eh, no, 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 no. Aquí, ¿no? Moto. No, se intentó hacer. Que no me voy a hacer de dos llores. Este es... A ver si conseguimos sacar las fotos todas con el dedito o con el 4, ¿sabes? Haciendo el dedito así. A mí se me voy a dar unas de los gestos, eh. Madre mía. A mí me hace el gesto, pero se ve que el hombre este tiene la mano yunga o algo, porque lo hace como al revés. Tío, en serio, cuando me dijiste lo de la misión pensé que esto era un rollo... Tata, Nicolás. Diferente. Cuanto menos diferente, po. Eh, pero a mí encontrarme estos sitios por ahí me mola, ¿qué quieres que te diga, tío? Eh, no te digo que no, tío. Mira, es más, en las torres esas de comunicación que hay altas, a la izquierda, si vas a la punta de arriba te encuentras una sorpresa. En la punta... Joder, joder. Joder, joder. No te ha todo volvido, voy a ir a subir hasta la punta de esa niña, para que te dé la sorpresa. Eh, espero que se ahogue, espero que se ahogue. Eh, esa freelancer ahí volando, ¿de quién es? Mierda. Mierda, creo. Abolillo. Eh... Oye, no me funciona ninguna. No me funciona ninguna. Me he cambiado a otro Struz de estos y no... No funciona nada. Anda, mira cómo estáis ahí con todas las naves. Ah, que hay otra... Tengo igual aquí, ¿no? ¿Dónde estáis, chavales? ¿Qué hacéis? Aquí, abajo, en la... En la discoteca. Es que he visto a uno por ahí volando. Ah, sí, sí. Me imagino... Vamos a ver. Sí, Matos, yo no digo que no, pero es que no me imagino cómo surgió esto. En plan... Chris Robert entró y dijo, a ver, quiero máquinas despendedoras... Una tumbada sobre el otro... Eso se llama noche de corros, ¿sabes? Ahí, hartón de fumar. Y dice, oh... Pues está ya de puta la gana de la cere... ¡Venga! Unas risas ahí. Joder... Pues voy a poner las finanzas ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Quién es el de las Hornets esa? Porque nos están mirando mal. Me están disparando, ¿eh? Alguien me ha acabado de dar en un barco, tío. No, joder. No, joder. No te podía acertar. Joder. Tengo el brazo en rojo, cabrón. Pensaba que era polvo estetar. Sí. Digo, es que parece una forma humana, pero... Joder. 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 Estamos aquí. Mira, la Rallyon ahí está... A ver, aquí. Aparcada. Y luego está aquí... La Avenger. Mira, Nami. Ahí te veo. Ah, coño. Joder. Acaba de llegar. Eso también está guapa. La carlinga de esa nave también está muy guapa. ¿Qué estáis? En la... ¿Dónde estáis? Yo estoy quedándome aquí. Ciego. Joder. Con la luz de la torre. Bueno, las... Ah, vale. Ya te veo, Tessy. Tranquilos, que la musiquita... La musiquita esta no empieza a rayar hasta los 5 minutos, eh. ¿Tú crees? Si a los 5 minutos ya te te matas, ya. A ver, el que haya elegido la música también es un cabrón, tío. Pues en internet hay un tipo que... A ver, que subió un vídeo de no sé cuántas horas de esta musiquita. Joder. Es una luz. Sí. Y ahora que se lo ponga en bucle y todo el vídeo. Ahí te veo, Tessy. Eh... Bueno, chicos. He robado una 300... Eh... Esa me llega. Ah, muy bien. Muy bien. Así que... No, como no podía pedir nave, he salido y he pillado lo primero que he visto. Ah, pero... Ah, pero estás en... En cero. Tiene la llave puesta la culpa de él. Así que... Está abierto. Está abierto. ¿Dónde estáis? ¿Estáis abajo todos? Sí. ¿Tú estás arriba? No. Estoy en la torre, sí. Te... te... te estaba siguiendo. No. Yo estoy abajo ahora. Yo subí hacia arriba. Y ya tengo un brazo rojo. Las piernas amarillas. No, bueno. Media bandera de España. Ya queda mejor. No. Alguien se ha subido en la Freelancer, eh? Sí. Sí, sí. Soy yo. Intento pararla, pero no intento pararla. No, es un bug. ¿No la ves? El bug como... El asiento se queda ahí... No se queda estática, eh? Sí, pero con esa todavía... La sabre sí que se queda dando vueltas como... Sí, la sabre está mal ahora. Okirayela... Ahora... A ver... Del 730 al Yela. Y de Yela... Hacia donde salga enemigo público y ya está. Vale. No tiene pérdida. Saltando a Yela... Está muy guapo el sitio, eh? Sí, la verdad es que mola. Pues todas esas lucecitas que habéis visto... Son cosas... Son paranoias que hay por ahí, eh? Vale, las lucecitas... Vale, ya las veo. Pues no veas, macho, con los nombres estos. Máquinas encendedoras de comida en el cojo de las caras, eh? A mí... Te digo una cosa, esto está guapo. No te digo nada... Cuidado que... Que hay una Hornet que... Sí. El de la Hornet, que está como por aquí... Andando con la nave. Va, me voy a quitar la música rápidamente... Jajaja... Está bueno. No, la tengo cuesta al mismo. Listo. No te preocupes. Tin, tin... Tin, 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 tin... Jajaja... 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 ¿Has visto como mola el... Si disparas a la Hornet del... Defecto como del escudo ahí? Si... Raiden te vas a matar, eh? Te lo digo... Es que parece la madre, parece la madre... Raiden te va a matar... Raiden! Raiden! No te metas pa' los hondos Raiden! Raiden! Jajaja... 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 Super bien... Lo hice yo también... Mola, mola... A ver si lo tengo... Siiii... Oye, para subirse aquí a las máquinas... Tienes que ir por fuera, no? Y luego... Hacer EVA... Si... Yo he salido por el aire, me acercado y he caído ahí... Estaba bajando... Oye, intentaron subir aquí al... Al... Al círculo que hay arriba... Venga, venga... Tú quieres matarme, guataca... No, no... Venga, para sacar un... Un Kifa y guapo de todos corriendo alrededor... Como el Super Mario... Jajaja... 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 Madre mía... Ya estoy todo rojo menos la cabeza, tío... Jajaja... Cúrate tío, H... Jajaja... ¿Cómo? Tienes que tener una por lo menos... ¿Tienes que tener uno por lo menos? En la 1... Jajaja... Cuidado con la Hornet... Jajaja... Jajaja... A la V y nada Es el tío que hace loco Le disparo eh Venga otro Nos va a disparar Nos va a disparar No, que se porta bien Que se porta bien A mi me mato eh Que se porta bien, gracias al golf Me vende el aparato que crea ¿Me estás sobrando ya? Hay minutos más de música Y el que lo mata es adiós Espuma por la boca ya Ah, subí y me quedé Ah, me caí, no puede ser Que mala Gordon Que hostia ni que le he venido aquí Oye por cierto Las ordens por abajo tío Los propulsores, esos se ven súper feos eh Es más fea que una lavadora por detrás Pero, pero... Daños, daños Ni el hijo haciendo presiones, parece ¿Quieres aterrizarlo ahí? Va a explotar, me voy a alejar Sí, vámonos Sí, vámonos Oye, tiene la cabina abierta tío Es un disparo certero a la cabeza Ah, pues mira Ah, pues mira El pibe controla y posó A ver, amigo público, cárgatelo Hay una pata sobre... El Raiden está de... Oye, que épica la foto, eh ¿Si? Hay dos tíos Hay dos tíos Seguro que vivo aquí, esto es de él Bueno, una pata en cada... Una pata en cada, que bueno, eh Muy bueno Creo que me he metido en otra instancia, eh ¿Por qué? Porque no... ¿De dónde te metiste? No, aquí no hay nadie Si no ves una hornet encima de eso No la ves tú Dios, qué hostia me da... ¿Dónde estoy? Oye, pues ahora esto está guay para subirse en las alas Y luego bajar a la... Mierda Bueno, me voy a arriesgar, pero voy a morir Lo veo Es que cuando llegas ahí, se jode todo No, no funciona ¿Quién está disparando? Viene otro por ahí flotando que se va a estallar contra la nave ¿Quién se dio esa hostia? ¿Quién se dio esa hostia? ¿Quién fue, quién fue, por favor? ¿Quién fue, por favor? Qué buena Tessi El puto amo Qué buena Tessi que me está aquí al lado tuyo Cuidado que resbala Tessi No puedo creer, no puedo creer ¿Se puede bailar en EVA? Claro, ah no en EVA no ¿Se ha muerto? Yo no Ah no, estoy tirado de una manera un poco extraña Ya estoy bien Uff, es que esto se está medio desplazando, medio retrena Las kitrix son... burrisimas Oye pues, estamos con esto para la foto, eh Motorgo, te has quedado resbalando por el pico Ya, ya lo veo, ahora estoy bien Yo estoy bailando encima de... bueno, al lado de la torre, ¿verdad? Eh, no está disparando, coleguita Dispara el coquí ¿Está disparando el cabrón? No creo A mí una vez que me toque... Ándale Eh... Eh, sí señor, sí señor Sí señor Ah coño, que estamos subiendo, espera No, 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 no Uff, en serio Bueno, yo voy saliendo ya que tengo que hacer cosita maña Venga, estoy guardia Venga, hasta luego A ver, quietos, que soy una foto No puede ser más cansino Oh, como he caído, que ha pasado, donde estoy Mierda Yo todavía no lo he conseguido, eh, chavales Vete un poquito más alto Claro, y luego cambia de cámara Ahí está, un ruido ha subido más Venga, esto es cuatro Bueno, estamos todos Ahí cae uno Como p*** Jajajaj Paidau, paidau Vamos a ver cuánta gente se suicida hay en este punto aquí en el juego Bien, lo conseguí Sí, sí señor No lo dudábamos Tío, uno ha caído en plancha por aquí, eh Diga, si no te ha caído en plancha Caiga de un plato Caiga de un plato Jajajaj Parque, estoy veteando Ay, Dios Es que lo que no pase aquí, tío En serio Venga, Parque Me falta usted Mierda, me he caído Ay, un Imi Se he caído Yo me empecé a mover el motocon Que estaba al lado mío O el que estuviera al lado mío Y me movió Y me caigo yo también Lo mejor es subir a la Hornet Y bajar desde el ala Yo antes lo he intentado y como me ha clipeado o algo eh Si, a mi me ha pasado A ver, a ver Es en el ala, en el blanco si te puedes posar en el otro Te puedes posar con el abichucho Fuerte venga, nos vamos a subir porque esto no pasa A ver, a ver Eh, sí señor Eh, ya viene aquí Hay que hacer aquí así, y bajando un poquito Y luego cambiar para otra ala Y ahí, me levanto la boca, niño Mira el nami, mira el nami ¿Qué de arriba? ¿Qué de arriba? ¿Qué de arriba? Eh, eh, pero el de la hornet se va, eh Eh, ¿y qué se salga? No me empujes, Falcon, no me empujes Madre mía, como Falcon, como se la juega Muévete un poquito, Tessi, muévete un poquito Uy, uy, uy Venga, aquí estamos Venga, botón Oye, alguien me ha disparado, ¿no? Pues yo no he sido Seguro que fue Tessi No, no, esta vez no Solo me quedan otras palabras Esta vez no me cerca A ver el ángulo guapo Ahí, ahí, a ver Ahí ¿Quién está bailando encima de la hornet? Creo que es el propietario ¿Qué le pasa a él? ¡Hostia! Adiós 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 Adiós